El Parador de Segovia será a partir de ahora la sede de una instalación permanente de arte geométrico procedente de la colección artística de Paradores, que incluye piezas de grandes exponentes españoles de este estilo, también llamado constructivismo. La presidenta de Paradores, Ángeles Alarco, presente en la inauguración, ha indicado que se están recuperando todas las colecciones artísticas para dar valor a los diferentes hoteles. Bueno, pues estamos reagrupando todas las colecciones por Paradores y esto queremos darle valor y que permita a nuestros clientes también contemplarla y conocerla. En esta ocasión estamos hoy aquí en este precioso Parador, como decíamos antes, para acercarnos al arte geométrico y hemos para eso aunado toda la obra que había de arte geométrico en los distintos Paradores y ponerlo, que no estén dispersos y ponerlo todas juntas aquí. Y no es casualidad que lo hagamos aquí, en este Parador, que tiene unas líneas características y del arquitecto Joaquín Payas, que creemos que está en sintonía precisamente con este estilo. Por su parte, el comisario de la exposición, Julián Gil, ha apuntado la conveniencia de ubicar de manera permanente esta muestra de arte frío en Segovia. No, 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 esto se queda en Segovia permanente, sí, parece ser, cosa que yo supongo que esto igual se repite en otros Paradores con otras temáticas, otros estilos, tal, cosa que sería muy interesante, sería muy interesante que cada Parador tuviera un perfil, un carácter, incluso en las obras que tiene colgadas en sus muros. Bueno, la importancia creo que es grande, porque hay artistas de un reconocimiento muy importante, yo lo digo en el folleto, si lo habéis leído, que es pequeña, porque son trece artistas, podría haber muchos más, pero, sin embargo, son muy bien elegidos y son importantes. La obra también es variada en cuanto a técnicas, que decías tú, formatos, lo que sea, pero tenemos un palazuelo que es el número uno de este tipo de arte. Por último, la presidenta de las Cortes Regionales, Silvia Clemente, ha deseado que este Parador, con esta exposición que podría estar en cualquier museo, pueda funcionar como un lugar de referencia de la marca España. Esta exposición podría estar como exposición en cualquier museo de nuestro país de arte contemporáneo y se podría situar como una exposición permanente, como una exposición temporal y tenemos el privilegio de que lo haga en este Parador de Turismo, que además yo considero que establece, además, y esto es también muy importante, un diálogo perfecto entre el edificio, entre el continente y el contenido, porque este edificio inició una época también en paradores de construcción de paradores que no estaban ligados a bienes del patrimonio histórico y que además está también relacionado con la geometría. Y el edificio es muy innovador, aunque ahora no nos lo parezca tanto, pero cuando se definió su construcción por Joaquín Payás en 1972, pues lo hizo dentro de esa innovación por todo lo que tenía que ver con el arte menos formalista.